¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y contenidos de sociedad, de política, de cultura, de historia, de gastronomía, usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com Antes de pasar con nuestra invitada vamos a ir a un corte, no se vaya, en un minuto regresamos. ¡Suscríbete al canal! Y también puede ver todos los programas que se han transmitido por televisoras Grupo Pacífico, me refiero a TV Acontecer, en el canal de YouTube, teclando mi nombre Jesús Héctor Muñoz Escobar. Ahí encontrará todos los programas. Bien, como les decía hace unos instantes, hoy vamos a platicar con la arquitecta Bárbara Podacas Cabanillas, quien es coordinadora de los proyectos de la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, GUIAP. Y vamos a hablar de la importancia de los espacios públicos, pero antes déjenme comentarles un bosquejo de su currículum. Ella es originaria de Culiacán, estudió arquitectura con especialidad en diseño sustentable en la Universidad en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Ha realizado, realizó unos estudios en el extranjero, en Barcelona, en la Universidad Politécnica de Cataluña. Y actualmente trabaja como coordinadora de proyectos de la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, GUIAP. Bien, pues con esto vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada de esta noche, a la arquitecta Bárbara Apodaca. Arquitecta, buenas noches, bienvenida a tu programa a Contecer. Buenas noches, doctor Muñoz, muchas gracias por la invitación. Bien, pues Bárbara, bueno, pues hay un tema importante, el espacio público. Defínelos aquí en el auditorio, ¿qué es un espacio público? Bueno, un espacio público es un espacio abierto y accesible para todos. Se ha convertido en un tema interesante de qué platicar en términos de cultura, de sociedad y de diseño urbano. Es parte estratégica como de esta acupuntura que hacemos en las ciudades para armar como un efecto de conciencia y de sentido de pertenencia en una comunidad. O sea, traducido al lenguaje coloquial, es un parque, vaya, ¿verdad? Sí, es, bueno, los espacios públicos pueden ir desde las calles, las banquetas, plazas, hasta lo que conocemos como un parque. Y nos vamos a referir ahorita a hablar, pues más bien de los parques, ¿verdad? Exactamente. Sobre todo las áreas verdes, la convivencia social, ¿verdad? Así es. Bien, porque realmente, bueno, como tú, como leíamos en tu currículum, tú tuviste la oportunidad de estar en Barcelona y pues los que hemos estado por allá, también que hemos tenido suerte de andar por allá, pues vemos que cada rincón es bien aprovechado, cada espacio verde, hay espacios de seis por seis, que tú dices, bueno, ¿cómo es posible que ahí se reúna una familia o dos familias, estén platicando, sentados en bancas, con una arquitectura, pues, muy llamativa? Bien, pues, Bárbara, cuéntanos lo que haces tú en el Jardín Botánico y cómo influye el Jardín Botánico en el área de espacios públicos. Bueno, el Jardín Botánico es este espacio que conocemos, que tiene un objetivo muy particular, tiene cuatro ejes de acción, donde nosotros conservamos la flora, bueno, promovemos la investigación de nuevas colecciones botánicas, también tenemos un departamento de educación ambiental y finalmente es un espacio recreativo y de fomento para la cultura responsable de los recursos naturales. El Jardín Botánico ya tiene aproximadamente unos seis años trabajándose en un proyecto muy interesante que dota de infraestructura para realizar estos ejes de acción. Además de, bueno, nosotros iniciamos el proyecto que ya pueden conocer con las instalaciones del área educativa, que nosotros ofrecemos el servicio de que los niños puedan visitarnos, hacemos una visita guiada, hacemos talleres. ¿Tú te encargas de las visitas guiadas? No, exactamente, tenemos un departamento especializado en educación ambiental. Yo me encargo de la coordinación del proyecto, nosotros tenemos tres grandes disciplinas en el proyecto, que una es la arquitectura, invitamos a la arquitecta Tatiana Bilbao para que hiciera una propuesta de diseño donde los espacios... Tiene nombre de país, ¿no? Sí. Tiene apellido de país, Tatiana Bilbao. Exactamente. Así es. De una ciudad española. Así es. Tatiana hace una propuesta bien interesante porque se acomoda al paisaje del jardín botánico. La arquitectura son como rocas que emergen del suelo y se combinan con el paisaje que crean las colecciones botánicas. Otra parte de la arquitectura que trabajamos es la de paisaje. Nuestras colecciones botánicas, bueno, fueron trabajadas anteriormente por el ingeniero Carlos Murillo de Prac, quien hizo una recopilación toda su vida de estas plantas. Y ahora lo que hacemos es organizarla en ecosistemas o en colecciones temáticas como un bosque de alimentos. Y próximamente vamos a tener... ¿Cómo bosque de alimentos? A ver, ¿qué... Es una colección de comestibles, de diferentes... Tenemos desde árboles, arbustos y cubrezuelos, que todos tienen una importancia en el alimento del ser humano. Entonces, a través de esto queremos promover en los niños, pues, la actitud responsable de los recursos naturales. También vamos a tener otra colección muy interesante que se llama El Jardín de los Sentidos, que va a ser una visita a través de tus sentidos. ¿Cómo de los sentidos? A ver. Por ejemplo, para personas que sean débiles visuales, tú vas a poder visitar esa colección. Y estamos integrando como elementos de infraestructura, donde a través de tu oído, por ejemplo, tengas un acercamiento a la fauna, a las aves que se acercan al jardín botánico, al agua. Por ejemplo, tenemos también que con el tacto tú puedas sentir las texturas de diferentes ejemplares botánicos. Y así. Esa es la idea que trabajamos. Ese es el de los sentidos que te refieres. Exactamente. Y también tenemos un proyecto de arte contemporáneo muy interesante, único en el mundo. Único en el mundo. A ver, platicanos. Pues hay otros ejemplos o propuestas de arte contemporáneo en las ciudades, pero este proyecto en particular es bien interesante porque se invitó a una cartera de artistas, 35 artistas, detalle internacional y nacional, y tenemos artistas locales también, donde ellos hicieron propuestas inéditas para el jardín botánico. Estuvo muy interesante este procedimiento y me tocó ser parte de él, porque los artistas vinieron a Culiacán, visitaron el jardín. ¿Y de dónde eran los artistas? Pues tenemos, por ejemplo, artistas europeos, artistas de Sudamérica, mexicanos, y tenemos artistas consagrados. ¿Cómo cayeron por acá? ¿Cómo dieron con el botánico? Digo, porque de alguna manera comentábamos en otra ocasión con el arquitecto Carlos Murillo Michel, quien es pues director del jardín botánico, pues de los premios internacionales que se ha ganado el jardín botánico, ¿no? Y también, pues, cómo influyen en la educación, bueno, en diferentes aspectos de la vida de las personas que pues lo visitan. Ahora, este, todos esos artistas, ¿cómo vienen para acá? O sea, ¿cómo llegan? Bueno, el jardín botánico es administrado y el proyecto es promovido por una institución de asistencia privada que se llama Sociedad Botánica. Gracias. Dentro de la Sociedad Botánica, este, tenemos personalidades, más bien que están dentro del mundo del arte contemporáneo, y, bueno, promovido por estas personas, este, él se invita al curador de arte, Patrick Charpenel, quien se encarga de crear como el concepto de arte en el jardín. Entonces, él hace las invitaciones junto con estas personalidades de los artistas para visitar el jardín y crear estas propuestas. Entonces, bueno, el proyecto del jardín es escuchado a nivel internacional porque artistas como James Turrell... Vamos a... Sí, te interrumpo. Vamos a ir un... No se vaya, quédense con nosotros. Gracias. Continuamos con su programa Contecer. Estamos platicando con la arquitecta Bárbara Apodaca, y estamos hablando del tema de la importancia de los espacios públicos. Y ahorita, antes de ir a un corte, bueno, comentábamos sobre lo que está pasando en el Parque Botánico de la Ciudad de Culiacán a través de la Sociedad Botánica y Zoológica. Comentabas, Bárbara, pues que habían venido, pues, un grupo numeroso de artistas internacionales aquí a la ciudad de Culiacán, al Parque Botánico, precisamente para seleccionar diversas obras. Cuéntanos, por favor. Así es. El proyecto, pues, es escuchado a nivel internacional porque tenemos artistas como James Turrell, Dan Graham, que hacen propuestas para el Jardín Botánico. Estas propuestas van desde esculturas hasta espacios dentro del jardín. A mí esta parte me atrae mucho porque creo que es un ejercicio muy interesante en un espacio público como conexión con la comunidad también. Bien. Bien. Ahora, ¿conexión con el Parque de las Riberas? El Parque de las Riberas, pues, es otro proyecto que Sociedad Botánica ha promovido también. El parque, pues, consta de áreas, sobre todo, recreativas. Y, bueno, también la protección de la flora y de la fauna de las riberas del río. Y, bueno, también, pues, yo creo que la naturaleza, los ríos que naturalmente atraen a las aves, yo creo que le brindan una característica muy particular. Ahora, ¿tengo entendido yo que la Sociedad Botánica y Zoológica tiene firmados convenios, tantos con el gobierno del estado, con el municipio de Culiacán, sobre todo para poder colaborar como asesor en los espacios públicos que nos estamos refiriendo, sobre todo en el área de la ribera de los ríos? Sí, nuestros convenios, pues, van desde la participación en el Parque de las Riberas o en el Parque Ecológico también, que es el vecino del Jardín Botánico. Pero también nuestra intención va más allá y va hasta la imagen de la ciudad de Culiacán. Nos gusta participar en los proyectos de los camellones de las ciudades, pudiendo agregar a Culiacán lo que llamamos el paisaje urbano, lo que sea la integración de áreas verdes. ¿Y cómo participan ustedes ahí? Nosotros hacemos los diseños y también a veces suministramos algunas plantas, pero sobre todo el diseño de camellones de la ciudad. Hay algunos muy conocidos donde... ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el de Leyva Solano, de la calle Leyva Solano. ¿No están las palmeras esas gigantescas? Claro, ese es un diseño del ingeniero Carlos Murillo de Prat. Así es. Y bueno, nosotros hemos heredado como esa intención y esas ganas de integrar a la ciudad el paisaje urbano. Entonces, estamos actualmente promoviendo el diseño de otras avenidas, como la Avenida Las Américas, el Pedro Infante, entre otras. Ahora, ustedes hacen los diseños en el papel. ¿Se los llevan al municipio de Culiacán y se los aceptan fácilmente? ¿Se coordinan muy bien? Pues nos coordinamos muy bien y nos coordinamos sobre todo con el Departamento de Parques y Jardines. También tenemos por ahí dificultades porque la vegetación... Y el tema del agua, también la irrigación. Era lo que le iba a comentar, la irrigación, pues no todos los camellones tienen acceso al agua. Entonces, ahorita, bueno, desde el año pasado se han estado trabajando en la irrigación de algunos camellones, lo cual hace que para nosotros sea un área de intervención un poquito mejor. Fíjate, Bárbara, ahorita que mencionabas el arquitecto Carlos Murillo de Parque, ahí me comentaba hace muchos años, ahí me tocó conocerlo, platicar mucho con él. Me decía que aquí en Culiacán había camellones donde no había agua y era difícil poner agua en esos camellones. Por el costo y por todas las cosas alrededor de esto, ¿no? Sobre todo por los dineros, ¿no? Presupuestos. Entonces, él me decía que, dice, ¿has ido a Tuxón? Sí, ¿cómo no? Mira, en Tuxón, dice, hay camellones que están, pues, con árboles secos del tipo de vegetación que no necesitan ni una gota de agua. Entonces, y se ven muy ordenados y bonitos los camellones. Entonces, él era de la idea de poner algunos camellones así y, de hecho, algunos así lo están. Pero es interesante, bueno, el legado que dejó el arquitecto Carlos Murillo de Parque, precisamente, y que a través de la sociedad botánica y zoológica se está aprovechando esa experiencia, que no se tiró a la basura, al contrario, se está aprovechando. Claro que sí, y además me gustaría agregar que a veces es difícil para los gobiernos, que, pues, por ejemplo, municipales que duran tres años de continuar con esta labor, entonces nosotros queremos ser como esa parte de la participación ciudadana que complemente esa labor y, este... Que trascienda. Que trascienda, exactamente, y poder proporcionar el expertise que tenemos en el jardín botánico de ese tipo de plantas que sean de bajo mantenimiento o plantas atractivas que puedan funcionar y que, pues, creen una imagen urbana mejor en Culiacán. Pues, de hecho, gente que nos visita comenta de que los camellones en Culiacán son parte de la belleza, que es el atractivo que le dan aquí a Culiacán. Ahora, dentro de las cosas que estás... Me llamaba la atención a mí antes de ir a un corte. Me comentabas algunas esculturas que están haciendo, sobre todo con esas que están buscando armas, armas de fuego, esas que se recogen en las campañas de donación de armas de fuego. Cuéntanos, explícanos de qué se trata. Bueno, esta es una pieza de un artista mexicano. La pieza se llama Palas por Pistolas. Palas por Pistolas. Palas de... Palas de jardinería. Sí. Es una pieza muy interesante, es una pieza conceptual. En el 2006, el gobierno del estado, bueno, hace unas campañas anualmente donde tú llevas un arma y te dan a veces una computadora o X cantidad de dinero. O 5 mil pesos. Ajá. Entonces, en el 2006 se recopilaron 1,500 armas. Entonces, con una gran labor que realizamos, nos lograron donar esas armas, se fundieron, se entregaron a una empresa que nos donó la fabricación de palas para trabajar en las herramientas y finalmente se hicieron unas palas para plantar, pues, más de 1,500 árboles. Ah, pues fíjate, qué interesante. Bien, pues entonces, Palas por Pistolas. Exactamente. Bien, vamos a ir a un corte. En un minuto regresamos. Estamos platicando con Bárbara Apodaca. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con la arquitecta Bárbara Apodaca Cabanillas. Ella es coordinadora de los proyectos de la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, IAP. Arquitecta, bueno, dentro de todo esto que hemos platicado, ¿qué rol juega el arquitecto? Casi nos olvidamos de la importancia en el paisaje, en el landscape, como dicen. ¿Qué rol juega? Bueno, pues el rol de un arquitecto es fundamental porque, bueno, nosotros somos como el líder de diseño y podemos proporcionar propuestas para mejores ciudades. Tenemos la habilidad de manejar ideas a gran escala y a detalle y, pues, finalmente, a través del diseño, nosotros podemos crear propuestas que funcionen en un tejido urbano y que, bueno, funcionen para las demandas de las ciudades contemporáneas. Bien, ahora, comentamos hace rato el tema, pues, la vinculación que ustedes tienen como Sociedad Botánica con la Ribera de los Ríos, con el Instituto Municipal de Planeación. ¿Todos los proyectos que ustedes hacen, pasan por ahí o nada más van al ayuntamiento? Pues, bueno, tenemos distintos proyectos. Hay proyectos que hacemos en convenio con el municipio, como lo que le comentaba de paisaje urbano, la intervención en los camellones. Ya hay proyectos muy puntuales como Parque Las Riberas, Parque Ecológico, que trabajamos a través del IMPLAN. Y tenemos otros proyectos que, bueno, ahorita están como cocinándose. ¿Como cuáles? Adelántanos. Por ejemplo, estamos, probablemente, vayamos a intervenir en el Jardín Botánico de los Mochis, que es más bien conocido como el Parque Sinaloa. Un poquito como para compartir nuestra experiencia como Jardín Botánico y una probable también intervención en el bosque de la ciudad de Mazatlán, como una propuesta de regenerar este espacio urbano que ya se tiene. Y es muy visitado. Exactamente. Y darle como un, como activarlo en la ciudad. Y, bueno, tiene aquí una característica muy interesante que está una laguna enseguida del parque y estaría muy interesante. No, y también tienen el acuario en Mazatlán. Ahora, te hago una pregunta. ¿No generará un celo por parte de la autoridad cuando ustedes, como sociedad botánica, llegan, pues a decirles, miren, aquí traigo esto? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué les ha pasado? Pues, al contrario, más bien ha sido la, algunas entidades gubernamentales nos han buscado para, pues, proporcionarle como esta asesoría de... Expertise que hay. Esta expertise en el tema de diseño y en el tema de botánica. Un poquito para completar como su visión. Más bien creo que es como un trabajo en equipo, más que un celo o una competencia. Bien, bien, pues, casi se nos acaba el tiempo. Nos quedan tres minutos. Ahora, ¿cómo ves tú a Culiacán aquí? ¿Qué crees que le haga falta? Yo creo que en Culiacán tenemos un gran nicho de oportunidad en este tema de espacios públicos porque los espacios públicos son ejes de desarrollo sustentable para las ciudades. Y, bueno, además de que crean una imagen urbana de mejora, también podemos proporcionar una identidad en la comunidad y promover la seguridad de las personas. Hay estrategias de prevención del crimen a través de los espacios públicos que se realizan en algunos programas. Por ejemplo, hay un programa que se llama de rescate de espacios públicos que crea como esta acupuntura. Es del gobierno federal, así es. Exactamente. Crea esta acupuntura donde hay distintos puntos en la ciudad donde hay altos índices de delincuencia. Entonces, genera espacios que promuevan actividades, convivencia, entre otras cosas, que usan estrategias como el deporte, la cultura, la educación, para promover este tema. Yo creo que es un gran nicho de oportunidad y yo creo que hay que apostar por los espacios públicos, pedirle a nuestros gobernantes voluntad política y, sobre todo, a la audiencia, participación ciudadana. Yo creo que hay que adoptar y usar los espacios públicos para que existan mejores propuestas. Ahora, ¿vinculación con las universidades? Pues hasta ahorita nosotros hemos estado buscando la vinculación con la universidad, la UAS, pero sobre todo por el tema botánico. Ahorita, con este desarrollo del Departamento de Proyectos en Sociedad Botánica, queremos buscar la vinculación con arquitectura. Sí, con arquitectura, sí, definitivamente porque ocupan un cuerpo grande, un cuerpo de trabajo y qué mejor, pues la Universidad Autónoma de Sinaloa, que tiene la Escuela de Arquitectura, una escuela muy bien recomendada. Claro. Y además el doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño siempre está en la disponibilidad, sobre todo, de firmar convenios. Yo creo que valdría la pena explorar por ahí. Y nos queda un minuto para irnos, despídete del auditorio, invítalos a que visiten las áreas. Adelante, Bárbara. Claro, pues muchas gracias por la invitación. Los esperamos en el Jardín Botánico Culiacán. Este, pueden visitarnos todos los días y ahorita es una gran oportunidad de conocer una planta que se llama la Victoria Amazónica, que está, bueno, tuvimos la suerte de ver la flor y por ahí vienen unos botones nuevos, entonces no se lo pierdan. Todavía, de la Victoria Amazónica. Exactamente. Dicen que esa flor en México es única la que se ha dado. Bien, este, bien. Bárbara Apodaca, bueno, Bacabanillas, te agradecemos mucho la presencia aquí en Acontecer. Muchas gracias. Y esperemos contar con tu presencia próximamente. Te agradecemos mucho igualmente, pues, a la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, ya. Bien, nos vemos en la próxima edición con un tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Buenas noches. Acontecer.